cincuenta y uno cero cero uno ocho cero nueve doscientos ochenta cuarenta y siete. Desde el interior, sin cargos. Uno ocho seis seis cuatro siete seis once dieciséis. Desde los Estados Unidos. Sol. Sol, la más interactiva. Cuatro cuarenta y tres minutos, pero antes de que usted participe, antes de que usted conecte, tenemos una información desde Santiago, nivel. Bueno, estábamos hablando de las carnitas de Salón de Monción. Pero, además de eso, la Fiscalía de Santiago archivó esta tarde el expediente en contra de Vaqueró, Antonio Peter de la Rosa. No. Debido. No, 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 no. Antonio Peter de la Rosa Omega. Omega. Sí. Esto es debido a que las víctimas de, recuerden el incidente que hubo en una plaza comercial de Santiago, habrían desistido. A partir de ahí, entonces, ya esta tarde, Omega está libre, libre y libre. Dijo la Fiscalía, dijo la Fiscalía que Félix Antonio Rumaldo Martínez, Jason Manauris González Pérez y Adalberto Genao Francisco, fueron, fueron quienes presentaron el desistimiento de la querella mediante actos suscritos los días dieciséis de mayo y siete de julio. Bajo la firma del notario destacado, Rafael Antonio Peña Santos. Omega tiene que estar convencido de que cada vez que él cometa una pifia, le van a aplicar la ley con todo el riego. ¿Oíste, Amauris? Buenas tardes, buenas tardes. Habla usted de su turno 445 en el sol de la tarde. Cuéntenos. Cuéntenos usted. Buenas tardes. Díganos. Cristian. Sí. ¿Y por qué no se critica eso? Que aquí se venden los expedientes, porque usted no va a decir a mí que lo implicado de y agredido por Omega fue que ellos decidieron, fue que lo compraron, como el caso de Puerto Plata y el pelotero. Eso es lo que hay que criticar en esta sociedad. Al que compran se deja comprar. Gracias por la pauta. Aquí uno critica y al que al que compra lo que se deja comprar. Usted lo disparan y se deja comprar. Buenas, Cristian. Buenas, cuéntenos. Buenas, yo estoy llamando porque. Señor, baje el volumen de su computador o de sus radios. A usted y a todo el que nos llame. Por favor. Buenas tardes. Se cayó por eso. Entonces, ese es un tema. Buenas tardes. Tenemos. Buenas tardes. Díganos. Grito, no caile. Mira, que lo que decía Freddy Méndez es que no podemos permitir que el dinero acabe con la justicia, con la ley. Claro, estamos de acuerdo. Bien, pero eso es correcto. Ahora, el tema es que no fue al fiscal ni fue al juez. Correcto. Es una persona que dice que le agredieron, luego desiste y se sospecha o se podría sospechar que es por eso. Pero hasta uno, uno no puede llegar hasta la voluntad de la gente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero decirle a ustedes que voy a intermediar con la conversación que hizo la morenita, la theaistia, no sé cómo se llama. Anibel que usted lo veje de bordo, le meten una cantidad de droga, que eso da pena gracias por su donado venga la próxima buenas tardes yo quiero hacer una denuncia mi papá es pensionado de la lotería nacional fue nombrado en el 1952 entonces ahora en esta altura de juego le están solicitando acta de nacimiento fe de bautismo un sinnúmero de documentos yo porque soy su hijo tengo la posibilidad de trasladar inclusive al pueblo donde puedo ir a solicitar ese documento pero hay personas que no pueden ni tienen el deseo porque son muy mayores y no pueden ir a trasladarse y buscar ese tipo de documentos ¿cuáles son los documentos? en el caso mío es un acto de nacimiento pero está en reconciliación porque el libro está mutilado no sirve ¿y cédula? tiene cédula, tiene todo pero la cédula no tiene los datos la cédula tiene todos los datos del acta de nacimiento detrás yo tengo un acta de nacimiento del 73 pero dicen que ese acta de nacimiento no es válida porque es muy vieja pero tiene su sello tiene el folio tiene el libro tiene todo pero ellos no lo aceptan señor vamos a hacer lo siguiente nuestra productora usted quédese en línea para que ella le tome el número para ver como podemos canalizar una atención más directa a su caso buenas tardes sí, buenas tardes buenas tardes Cristian y a propósito de ese comentario tan acertado de Yolanda Martínez con relación a la ley de música que para mí también es una contradicción yo te voy a hacer una pregunta ¿se podría hacer un anuncio? ahora vamos a presentar el que anuncio y poner compadre Pedro Juan y que canten un pedacito y que el diputado pague el anuncio eso se puede yo creo que no buenas tardes pero Baca usted no ha opinado de la reelección señor y qué de la reelección si hablamos temprano no influye no influye buenas tardes la gente es libre no influye es un inverto no, no, dice Helen desde hace rato gracias al equipo adelante camarada yo estoy oyendo los comentarios y viendo tanto de sol en tanta falta tanta generalizado el de sol en completo ¿tú te crees que esa gente se puede quedar tal y si se hay porque yo me voy del país porque esto no lo aguanta nadie buenas tardes agregándole al caballero que me antecedió hace unos años no recuerdo quién dijo que este era un estado fallido yo le agrego que además de fallido está jodido yo creo que fallamos buenas tardes fallamos más que fallido buenas tardes diga usted buenas tardes buenas tardes cristian buenas tardes buenas tardes todo el equipo le damos a Ricardo del sector de Herrera buenas tardes Cristian yo recuerdo que un embajador le dijo a este país que este país era el patio de cualquier otro país entonces aquí para para enderezar este país nació más torcido pero para enderezarlo hay que tomar medidas extremas aquí tiene que jodar mucha cabeza ay Dios mío buenas tardes buenas tardes cuatro años más y nos horcamos todos ay padre no beban de espalda la avionera sigue pidiendo Helen sigue pidiendo no beban de espalda